Música 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 Pásate en el tablero, esto ponme a la altura del tablero Porque para que quede un poquito más cómodo para Pedro Vaya así La altura, la fusión está bien, pero esto para salir va a ser el problema Esto sería recortar eso Esto va a ser necesario recortarlo Es indispensable que esté Pedro para que él revise y vea que todo está de acuerdo A su tamaño y a su comodidad Música Eso, eso mi linda, adivina quién son Música Cuando veo a los trabajadores Haz vuelta rueda despacito sin importarles nada, me desespero, me desespero La presión es muy mala para la diabetes Mi padre era diabético, murió diabético Entonces, ya por los genes, soy prediabético Tengo dos catorce de azúcar Lo normal debe ser abajo de ciento diez Es tanta la presión en el taller que diario ando alterado por la azúcar Oiga Oiga ¿Qué pasó? Necesito a ver que me lo cheque Mira, de aquí no necesito medirlo, está cargado hacia el lado izquierdo Sí, si tienes razón Está movido un cuarto de pulgada No es fácil montar un motor de full inyección en un rap Que es lo que se va a hacer Si no está bien cuadrado atrás y adelante bien cuadrado, cuando tú lo muevas se va a echar a perder todo el trabajo ¿Entiendes? Tienes que moverle la mitad de la falla La mitad de la falla Porque si quieres recorrerle toda la falla completa va a quedar chueco Por un errorcito de nada Y no le gustó El carro de Pedro ya está causando muchos gastos La cabina, materiales para el chasis, para la suspensión, entre otras refacciones que se ocupan Eso sin contar la mano de obra Viene Pedrito ahorita, ¿eh? De volada De volada, este ya quedó más o menos cuadrado, ¿verdad? Mira, hay que hacerle una base a esto, ¿eh? Pedro, yo sé que conoce Es exigente con el trabajo, necesito hacer un súper trabajo en su carro Si le dan una sacudidita, una limpiada, porque ya viene, me dice que ya viene en camino Cuando llega Pedro, veo que está mucho más delgado Pedrito, ¿cómo estás? Todavía necesito ver si cabe ¿Y cómo lo ves, Pedrito? ¿Cómo se te hace? Es lo que es muy importante para mí, que si te puedes subir ¿Cómo ven? Un diferencial está puesto 18 pulgadas de ancho Ese es el rim Ese es el rim Me falta la llanta, me falta todo Todas las refacciones que no han llegado El rim de las llantas traseras es el tamaño adecuado Son 18 pulgadas, es muy ancho, pero es lo que yo quería ¿Dónde está el asiento? A ver, pásate ¡Ja, ja, ja! Ya me vi ¿Te gustaría? Es que sería más cómodo, este... Te sientes menos encerrado, contraes un camacoco ¿O es...? Quedamos con Martín en descubrir un poco el techo Porque se siente muy encerrado, porque está muy bajito el toldo Entonces quedamos de ver un quemacocos El problema va a ser nada más el acelerador ¿Aquí lo tengo? ¿Aquí así? Lo más que se pueda a la derecha Ok, ok Ahí así Yo creo que lo mejor sería abrir un poquito más la puerta ¿Está bien? Unos cinco dedos más para atrás De correr el volante ¿Y la altura de la carrocería? Está como lo soñé Vas a tener que adelgazar un poquito Yo voy a hacer mi parte Yo sé que has adelgazado mucho Sí, pero voy a bajar más Pero... El motor... Lo tienes muy abandonado Sí, lo he despuidado, pero este... Mira Aquí lo que me preocupa Que yo no de instalación Y eso me hace un poquito difícil Poner a trabajar un motor de este tipo Full Injection No es sencillo Hay que conocer muy bien Cada sensor Para qué sirve Qué función tiene cada uno Es complicado No es nada sencillo Un Full Injection de Corvette Con computadora Con todo y mira Lo veo y quiero llorar Yo tengo que ponerme a trabajar Porque esto se me está saturando Está saturando Muy bien, Pedro Gracias, Luis Al contrario, muchas gracias a ti, Pedro Por todo